Hola amigos, mi nombre es Jaime Quintanilla de la Agencia Cali y hoy vamos a hablar del tema sobre cuáles son las diferencias entre Machu Picchu, Montaña y Huayna Picchu Integuemos Bueno, primeramente mencionarles de que vamos, en este video voy a hablarles sobre tres lugares muy diferentes para que no haya una conclusión uno que es la montaña Huayna Picchu y la montaña Machu Picchu además de la ciudad de La Rica Bueno, primero hablemos sobre la montaña más famosa la que más quieren visitar que es la montaña Huayna Picchu esta montaña se encuentra a 2.693 metros sobre el nivel del mar es conocida como la montaña joven o Huayna Picchu como les dije, es una de las más visitadas y esto es gracias o es debido a su rico valor arqueológico y su cercanía con Machu Picchu ese es el templo de la luna por ejemplo está en Huayna Picchu es muy, muy, muy visitado muy requerido por otro lado está lo que es la montaña de Machu Picchu acá tenemos otra foto aquí está correcto esta es una vista desde la montaña de Machu Picchu bueno, la montaña de Machu Picchu se encuentra a 3.082 metros sobre el nivel del mar que quiere decir que está un poco más es un poco más alta, ¿no? que la montaña Huayna Picchu también es conocida como montaña vieja no es tan popular como la montaña Huayna Picchu pero su recorrido es un poco más extremo le digo que es un poco más alta y bueno hablarles más acerca de esto las diferencias que hay aquí de las dos montañas por ejemplo en la montaña Huayna Picchu diariamente entran 400 personas que se dividen en dos grupos el primer grupo entra de 7 a 8 de la mañana y el segundo grupo de 2 a 11 de la mañana el tiempo de caminata que quiere decir el ascenso y el descenso es un total de dos horas y media tanto ir y vuelta no, ascenso y descenso ahora, en cuanto a la montaña de Machu Picchu la cantidad de personas es de 800 divididas también en dos grupos que entran de 7 a 8 a M y en el grupo 2 de 9 a 11 a M ¿cuánto demora la caminata a ese lugar? 3 horas y media tanto ir y vuelta lo que es el ascenso y el descenso ¿correcto? en cuanto a las vistas que nos ofrece por ejemplo la montaña Huayna Picchu es una de las mejores ya que está en un nivel más alto las vistas son panorámicas ofrece prácticamente lo que es un postaño de la ciudadela la que se ve acá de lo que es Machu Picchu ciudad la nueva ciudad ¿correcto? sin embargo perdón sin embargo Huayna Picchu como les decía también también nos da nos da buenas imágenes ¿no? de lo que son artistas del recorrido del camino y demás ¿no? sobre todo de la parte arqueológica bueno ¿qué más? algo más que se diferencia en la montaña Huayna Picchu el ascenso es casi vertical con senderos mucho más extremos y angostos ¿no? eso es en la montaña Huayna Picchu es un poco más complicado a diferencia de la montaña de Machu Picchu que tiene un descenso más ancho y pueden se puede lo puede realizar con cualquier persona ¿no? sin embargo hay que tener cuidado con el mal de altura ya que está a 3.082 metros sobre el nivel del mar a diferencia de los 2.693 que se encuentra en Huayna Picchu ¿no? bueno finalmente en este tema recordarles ¿no? la montaña de Machu Picchu que está mucho más alta y al frente de esta la montaña Huayna Picchu ¿no? y finalmente la ciudad de no confundirse con eso bueno continuemos acá vemos ¿no? acá está en el mapa la ciudad de Machu Picchu la montaña Huayna Picchu y acá la montaña de Machu Picchu tres puntos ¿no? pero continuemos ahora en cuanto a los a los boletos a los boletos turísticos o las entradas ¿cómo se va a acceder a las montañas y a la ciudad? hay que comprar los boletos mucho más antes ¿no? con anticipación bueno o comprar la ciudad de Machu Picchu se puede comprar ese mismo día sin embargo hay mucha demanda entonces recomendamos comprarlos con anticipación con meses de anticipación ¿no? y bueno ¿no? acá acá tenemos lo que es el boleto voy a mostrarles esto lo que es el boleto de Machu Picchu solo solo para la ciudad para la ciudad de la de Machu Picchu incluye la entrada solamente a Machu Picchu ojo los turnos los horarios son de dos tengo dos los horarios por la mañana de seis a dos al mediodía y por la tarde del mediodía a lo que es las 17 con 30 ¿no? las 5 con 30 de la tarde ahora el boleto Machu Picchu en la Guayna Picchu incluye la entrada a Machu Picchu ciudad y a la montaña a Guayna Picchu como lo repetíamos anteriormente los horarios son en dos grupos el grupo uno de 7 a 8 de la mañana y el grupo dos de 10 a 11 de la mañana ¿no? eso es en cuanto a Machu Picchu más Guayna Picchu ¿no? Machu Picchu boleto Machu Picchu más montaña que incluye el acceso al parque arqueológico de Machu Picchu más la montaña Machu Picchu ¿no? esto es los horarios son de 7 a 8 del grupo uno y el grupo dos de 9 a 10 ¿no? finalmente tienen la opción del museo si no pueden acceder a los anteriores mencionados que incluye acceso a la ciudad única de Machu Picchu más el museo del sitio Manuel Chávez Bayón ¿no? los horarios ¿cuáles son? desde las 9 horas hasta las 16 abiertos todos los días de la semana bueno ¿qué más? ahora en cuanto a los precios ¿no? los precios tenemos aquí Machu Picchu solo un adulto 245 soles niño en 133 soles local que quiere decir una persona nacional 105 y local niño o nacional 53 soles Machu Picchu más Doina Picchu un adulto 298 el niño 228 el local 175 y el local niño 123 finalmente Machu Picchu más Montaña Machu Picchu también 298 el niño 228 el local 175 y el niño 123 recordar que esta fila que estoy marcando se refiere a los extranjeros y esta segunda fila local local niño se refiere a gente nacional ¿no? y acá está el museo ¿no? adulto 42 niño 14 hay que mencionar algo muy importante está considerado un niño desde los 8 años hasta los 17 ¿no? de 8 a 17 pagan estas tarifas de acá lo que es tanto extranjero como nacional o local y bueno ¿dónde podemos comprar los boletos? se puede hacer entrando ustedes pueden hacerlo por su cuenta entrando a la página web del Ministerio de la Cultura de Perú o si no también a www.boletomachubicho.com aquí hay una imagen muy sencilla de comprarla no se puede comprar con tarjeta de crédito sin embargo si van a comprar el boleto de la ciudadela o alguno ese mismo bien tiene que ser en soles y en efectivo no se acepta tarjetas no se acepta el tipo de pago solamente el partido ¿correcto? finalmente el tema de la visita guiada versus la visita por su fuerza primeramente nosotros les recomendamos entre esta dos opciones la visita guiada ¿correcto? ¿por qué? porque ustedes van a tener la opción de primeramente van a comprar con anticipación su paquete turístico su tour y van a tener todo listo ¿no? su recojo su transporte el guía y no van a tener que tener preocupaciones ¿no? de buscar ¿no? otras opciones ir por un lado a otro cuando ustedes lleguen ya todo va a estar listo ¿no? va a ser una experiencia mucho más fácil sin embargo también lo pueden hacer por cuenta propia ¿no? entonces una de las opciones por ejemplo es para llegar hasta Machu Picchu es como caminando ¿y cómo se realiza eso? tomando un trekking los famosos trekking ¿no? que los tres más famosos están San Cantay Lares e Inca y el famoso Inca Trail o Camino de Inca ¿no? entonces esos trekking los van a llegar hasta Machu Picchu ¿no? donde van a poder llegar otra de las opciones es yendo por medios vehículos ¿no? lo que es tren bus o taxi para esto tienen que partir desde Cusco y llegar a Yenday ¿no? entonces pueden la opción más barata de esto que mencioné es la de Luz ¿no? ustedes pueden tomar un bus desde la ciudad de Cusco y les va a costar 15 soles aproximadamente unos 5 dólares más o menos otra de las opciones que se tiene es el tren ¿no? para esto tienen en Ollantay Taitámbor cuando de Cusco tienen que embarcarse para llegar hasta Yenday Taitámbor y de Ollantay Taitámbor tomar un tren ¿no? puede ser hay dos emprendos ¿no? que es Inca Rey y Perú Rey ¿no? tiene muchos trenes de muchas variedades calidades ¿no? entre ellos están los balones que están con un techo panorámico y transparente ¿no? ahora el monto de este servicio este boleto este ticket este pasaje de 90 dólares entonces es muy caro sin embargo vale la pena ¿no? ya que las vistas o el solo hecho de estar en el tren la experiencia de estar en este 20 es algo muy bonito y confortable ¿no? bueno luego de bueno siguiendo este camino desde Cusco se llega a Ollantay Taitámbor y desde Ollantay Taitámbor hay que llegar para lo que es la ciudad de Aguascalientes Aguascalientes es la puerta para llevar a Machu Picchu ¿no? la otra opción es una vez que se llega a Aguascalientes ya sea el método que vivimos o el medio hay buses todo el tiempo todo el día ¿no? buses que van directamente hasta Machu Picchu entonces tomando uno de estos buses va a ser un tiempo solo de 15 minutos ¿no? entonces si ustedes pueden pueden llevar una pirámide ¿no? pero esas son esas son las maneras que ustedes tenemos por supuesto y en cuanto al servicio de guía en la puerta de la ciudadela del complejo van a encontrar guías oficiales y profesionales encuentran entre 20 y 30 dólares ¿no? para poder hacer guiado el grupo y al final esto incluye la puerta de la ciudadela que les les bueno esto ha sido todo conmigo para más información sobre los tours hacia Machu Picchu visiten nuestra página web que es www.incalic.com o escriban un mensaje un email un correo electrónico a reservas arroba incalic.com o pueden darnos una llamada o simplemente escribirlos a nuestro whatsapp o los números a los números de pantalla finalmente les dejo un código QR para que puedan escambiarlo y tengan más información acerca de nuestros tours en Machu Picchu eso es todo conmigo será hasta una próxima oportunidad gracias por su tiempo hasta pronto